Es una pena que ahora lo dejemos, porque había reservado ese viaje a Japón que tanto querías. Hola Psycho Killers, mi nombre es Ronnie Bigut, soy el fundador de Psycho Psiquis, encantado de saludaros a todos. Lo primero quería daros las gracias a todos y cada uno de vosotros y cada una de vosotras por todos los mensajes que mandáis por privado, por Instagram, por Facebook, por TikTok. Os mando un beso muy fuerte y muy agradecido. Lamento no poder responderos a todos, no me da tiempo, así que si necesitáis una consulta privada conmigo mandáis un correo a psicopsychis.com barra contacto. Este vídeo que voy a hablar hoy para mí es muy importante porque yo estoy rayado con el tema, con el tema de los regalos que hacen los psicópatas, los regalos que hacen los narcisistas, ese regalito que te dejan cuando te han dejado y te han descartado, ese regalito que te hacen para que no les descartes, esas promesas falsas, esos sueños que prometen que luego nunca cumplen, esos regalos que te hacen de repente cuando te van a dejar. Y para mí es algo que es realmente remarcable e importante. Y creo que aquí en Psicopsychis no se ha hablado mucho de esto, y es un tema que quiero tocar profundamente apuntando punto por punto para que quede claro en qué consiste este tema de los regalitos, por dónde van los regalos, de dónde salen, y qué quiere el narcisista o el psicópata con el tema de los regalitos, psicopquier. Así que vamos a desmembrar exactamente en qué consiste todo esto de los regalos con una persona de perfil bajo de empatía. Sin más dilación, ¡vamos al turrón! Bien, Psicopkillers, para empezar, quiero que me dejéis aquí en la caja de comentarios cuáles de vosotros habéis sufrido manipulación a través de regalos por el psicópata narcisista, qué os regalaba, qué os prometía, qué regalo os quitaba. Es muy importante para la comunidad para que aprenda de vuestras propias experiencias, Psicopkillers. Seguimos. Bien, Psicopkillers, para entender cómo funciona con los regalos estos personajes y estas personajas, estos zorros del infierno, tenemos que remontarnos un poco a su infancia. Entended que normalmente el psicópata, narcisista, en femenino o igual, lo que tiene es una falta de conexión con el padre o con la madre normalmente, o tiene un exceso de sumisión frente al padre o la madre. Cuando uno de los dos perfiles, el padre o la madre, es un psicópata, o tiene rasgos psicopáticos, o tiene un perfil de exceso de control, es una persona psicótica, y al final empieza a criticar, a vejar, a someter a su hijo, a su hijito, a su hijita, se puede convertir en un narcisista o un psicópata. Cuando el niño empieza a recibir críticas atroces, incluso insultos, incluso a veces vejaciones por dentro, el niño por dentro, para protegerse, lo que hace es... Y lo que hace es una desconexión con su propio yo interno, para no sufrir los abusos y las aberraciones por parte del padre psicópata o la madre psicópata. Esto siempre y cuando la personalidad psicopática se forme por una cuestión educacional. Hay veces que niños salen ya estructuralmente con un cerebro morfológicamente diseñado para la psicopatía, o incluso que hay veces que los niños, por no conocer los límites, que esto suele ser más de niños narcisistas, porque los padres no les ponen las restricciones correctas en el momento determinado, por una falta de límites educativos por parte de los padres, convierten a sus hijos en personas sin límites, que se dedican a pensar que el mundo es para ellos, viviendo a través de un hedonismo exacerbado. Como los padres normalmente son unos gañanes emocionales, cuando es el padre de un narcisista o un psicópata, a no ser que ya digo, nazca con un fallo el niño a nivel neurológico, o a nivel morfológico, pero normalmente cuando es un niño psicópata de unos padres con gañanes emocionales, o brutos emocionales, o con poca inteligencia intrapersonal, o padre psicópata o madre psicópata, madre narcisista, que se da mucho que lo que hace es chupar del niño. Ya haré aquí un vídeo de madres narcisistas, que es un tema muy interesante también. Al final, en esta relación educacional por parte de los padres, muchas veces se intercambian malas acciones, supliendo el perdón o el reconocimiento de culpa por parte del progenitor, con un regalito. También, si el padre es un psicópata o la madre es un psicópata, el niño verá que en la relación entre los padres, el padre a lo mejor se la lía, se va siempre al trabajo y vuelve siempre todos los días a las tantas, incluso la mujer a lo mejor le pilla con mensajes, porque ha estado con otras mujeres que intercambia con ellas caricias por dinero, o el marido que es sumiso y está sometido, lo que se llama en español un calzonazos, un gallumbazos, tiene una mujer que siempre está por ahí, que siempre está quedando con Adolfo, con Manolo, con Juan, con Pedro, y luego siempre está teniendo relaciones un poco más allá de la amistad con ellos, y el marido se entera y es el típico del pueblo que está siempre así. Es posible que cuando quieran recuperar la relación, o no perderse entre ellos, no perder a la víctima que tienen como marido, o no perder a la víctima que tienen como mujer, por sus fechorías, siempre correspondan con un regalo, o hagan algún tipo de regalo para poder tener a la persona manipulada. Esto, el psicópata, si no es un sociópata que haya sido abandonado desde pequeño, y se haya creado en un reformatorio, y haya salido mal por unas cuestiones de falta de educación, y quizá es una persona más tirando a un psicópata, o un psicópata integrado, o un narcisista clasista, o un narcisista normal, o incluso un sociópata narcisista que haya vivido dentro de las comodidades, y no haya vivido en los suburbios, o no ha metido entre bandas callejeras, para que nos entendamos, psicokillers, cuando es un narcisista de este estilo, suelen ser personas que les llaman personas detallistas. Los círculos exteriores piensan que son personas generosas, que son personas detallistas, que siempre son personas que están pendientes de los demás, que siempre están haciendo regalos, pero es que es la única forma que ellos saben relacionarse socialmente, porque cuando se refiere a un intercambio emocional, ellos no tienen ni puñetera idea de cómo gestionar las emociones, y tampoco tienen ni puñetera idea de cómo relacionarse emocionalmente con otro ser humano. Sí que suelen tener empatía cognitiva, esto lo entiendo más como una inteligencia intrapersonal, por parte de los psicópatas, más que de los narcisistas normalmente, pero en lo que es la empatía emocional, o que es la conexión emocional, ellos están ciegos, ciegos como José Feliciano, que un beso es el cantautor que es una máquina, ¿qué será? ¿qué será? Pero fuera de José Feliciano, y los ciegos que estén esta gente emocionalmente, y que no se sepa conectar, a él lo que hacen y cómo llevan la vida, es a través de cuestiones superficiales. Si os fijáis, los narcisistas en sus relaciones sociales, normalmente es como que intercambian el amor, o la amistad, o el cariño, o el afecto no con otras personas, con regalos. Tú me traes un tupper con comida, yo mañana te traigo un regalito, yo pasado te traigo una prenda de ropa, yo al otro día te regalo un viaje a no sé dónde. Ellos funcionan de esa forma, porque no saben expresar el amor, más que a través de una forma superficial. Y en el fondo, como todo lo que hacen en su vida, al carecer de empatía, y ser personas altamente interesadas, egoístas y ególatras, lo que buscan principalmente, es utilizar los regalos, o cuestiones superficiales, como una herramienta más de manipulación. Por ejemplo, si con killer, si ya te están machacando mucho, ya están sometiéndote, ya estás entrando en indefensión aprendida, ya ven que la víctima ya empieza a carecer de interés, o saben que está preparando su huida o su salida, de repente es muy probable que ellos, cuando lo vayas a dejar, o en el momento de dejarlo, te digan, vaya cariño, es una pena que ahora lo dejemos, porque había reservado ese viaje a Japón, que tanto querías, y nos íbamos a ir el mes que viene, es una lástima que tú pienses, que no te quiero, cuando yo tenía reservado un viaje, para irme el mes que viene contigo, pero bueno, si quieres dejarlo. Y esto es altamente peligroso, Psycho Killers, porque entre que tú le tienes idealizado al narcisista, o todavía tienes creado una imagen ficticia de él, de lo que podía ser, o que va a cambiar la película, o que tienes todavía una atracción muy fuerte en relación a la intimidad con él o con ella, más que ya te has comido una mierda como un piano durante toda la relación, más que solo ves que entre la ruptura y el viaje que siempre has querido hacer con el monstruo o la monstra, hay a lo mejor 15 o un mes de tiempo entre medias, es muy fácil que te dejes llevar por el hedonismo del momento, por la cobardía, porque no sepa resolver, porque en realidad quieras estar feliz y quieras pasarlo bien, y te entregues a ese viaje que nunca se va a dar, o si se da, prepárate a la vuelta, Psycho Killer, prepárate a la vuelta, pero yo creo que no se va a dar, y que finalmente, cuando vaya a llegar la fecha del viaje, y tenga que acoquinar el narcisista o el psicópata, a no ser que sea un psicópata, con mucho dinero de estos rollos clasistas, que se le da igual soltar todo el dinero del mundo, con tal de que acabe auto, que no quiero aquí hablar de cosas en YouTube que no proceden, porque si no, ya sabéis que se enfadan, si no es uno de esos, seguramente ni siquiera os pague el viaje, pero es muy probable que en el momento de una ruptura, o cuando se acerca a una ruptura, ellos intenten deslumbraros con algún pedazo de regalazo, para que no os vayáis de la relación, al igual que seguramente haya hecho su padre maltratador, o su madre maltratadora con ellos, o con ellas cuando ellos eran pequeños, que a lo mejor, pues se iban a un partido del fútbol, jugaban, quedaban mal, perdían el partido, el padre o la madre las insultaba, les insultaba, y cuando llegaban a casa, les decían, eres un mierda y no vales nada, y cuando el niño dejaba de hablarles, porque estaba sufriendo mucho, después de haberle dejado un día como ese, a lo mejor un partido de fútbol infantil, el padre aparecía, pues yo que sé, con dos entradas para ir a ver al Real Madrid, o aparecía la madre con un videojuego de la Play, para un poco compensar esa sensación, de malestar y angustia, que habían generado en el niño, y también un poquito de refuerzo intermitente, de ahora te hago daño y luego te genero bienestar, para generar niños tumbados, a veces con dependencia emocional, y muy posiblemente en muchas ocasiones, criar psicópatas y narcisistas, que una mala educación seguro que conlleva, una mala evolución del carácter y la personalidad. Ese aprendizaje en la infancia normalmente, de manipulación, siempre que haya un progenitor, hay algunos que lo aprenden de serie, o a base de ensayo, o con su empatía cognitiva, o porque ven que funciona, empiezan a utilizarla en la pareja de esta manera. Al principio de la relación, es muy posible que en el love moment, hagan regalos, para intentar que tú te sientas en deuda con ellos, eso lo hace mucho el psicópata, el psicópata narcisista, lo que buscan es que tú te sientas en deuda, es decir, psico killer, el psicópata de repente, coge y te recoge en coche en tu casa, si eres un chico o una chica, si el psicópata es homosexual o heterosexual, mujer o hombre, vamos a poner un hombre en este caso, y una chica, una pareja heterosexual, y de repente que el psicópata te recoja en casa, de repente te recoge en casa, en la segunda cita, y te ha llevado un ramo de flores, de repente con el ramo de flores, te ha llevado a un restaurante, de repente en el restaurante, cuando te ha llevado al restaurante, ha pagado toda la cena, y ha pagado un restaurante súper caro, después te ha llevado a un sitio, y te has tomado unas copas, habéis pasado por una tienda antes, y te ha comprado un vestido, y esto en el fondo, es para que cuando llegue el final de la noche, él pedirte algo a cambio, y que tú ofrezcas una resistencia menor, a decirle que no, si él ha estado haciendo de todo por ti, ha estado haciendo cuestiones superficiales, pagándote dinero, invitándote a todo, y te ofrece psicopkiller, tener relaciones íntimas, y dices que no, ya te va a costar un poquito más decirle que no, el otro se va a hacer la víctima, y cuando él se haga la víctima, tú con tu perfil alto, de afabilidad, seguramente te empiezas a sentir mal, culpable, e incluso a lo mejor acabes cediendo, y aunque no te apetezca, o no tengas mucha confianza, acabes teniendo relaciones íntimas, con el psicópata de turno. Entonces, por favor, psicopkillers, las primeras citas, las primeras 5 o 10 citas, no aceptéis regalos de ningún tipo, simplemente limitaros a pagar a medias, y así no va a haber problemas, todos a medias, ya os invitaréis más adelante si os hacéis novios, pero de momento a medias, no tenéis que deber nada a nadie. Por cierto, ya que estás psicopkiller, y has llegado hasta este punto del vídeo, por favor, suscríbete, y activa la campanita de notificaciones, y dame un buen like a este vídeo, si te está gustando. Seguimos. Luego también, los narcisistas, los psicópatas, en femenino o igual, juegan con el tema de la culpa cuando te hacen un regalo. Si tú lo dejas con un psicópata o un narcisista, y este todavía no te quiere soltar como víctima, es muy posible que te envíe un regalo a los 10 días de haberlo dejado, a los 15, que te mande flores a tu trabajo, que te deje una cartita con corazones en el buzón, que trabajáis juntos, que te deje un regalito en la taquilla. Esto lo hacen en el fondo, porque conocen perfectamente que eres una persona empática y agradecida, psicopkiller, y también conocen perfectamente después de haber roto 100 veces contigo que has vuelto como un gusano arrastrándote para pedirles perdón o para decirles que les quieres, que aunque te estés tomando en serio esta ruptura, tú por dentro estás sintiendo fluctuación emocional y que realmente en el fondo quieres volver con ellos. Entonces este tipo de técnica lo utilizan porque saben que en el fondo tú vas a ponerte en contacto de alguna manera con ellos, tanto por la fuerza del enganche emocional, incluso a adicciones a relaciones íntimas que tienes hacia ellos, más tu perfil alto de afabilidad, que lo que busca es ser agradecido, educado o educada con la persona que te hace un regalo. Y de esa manera, en cuanto abra la chapa de el psicópata o la psicópata de turno, empezar a hablar contigo. Me alegro que te haya gustado el regalo. Yo en el fondo, la verdad, que no me importaría que nos siguiésemos viendo. O el psicópata de turno. Sí, claro que sí. Es que en el fondo, sé que te gustaba eso y yo tampoco lo tengo muy claro. A veces no sé qué me pasa, no sé si lo hago todo bien, pero yo en el fondo, pues bueno, sí que me gustaría hacer las cosas de otra manera. En el fondo todo psicókiller es una manipulación para volver a estar en una relación contigo y cuando esté dentro de una relación contigo nuevamente, volverte a estrujar, a retorcer como una valleta habileda emocionalmente para sacar todas tus gotas y seguir con su jueguecito de ahora te trato bien, ahora necesito adulación, ahora te trato mal, ahora necesito que lo pases mal y ahora da igual lo que hagas porque lo que quiero es que estés retorciéndote de dolor emocional. Y volver a ese juego de forma continuada. Y luego ya las psicópatas y las narcisistas, esto ya es más de un perfil de mujer con perfil bajo de empatía. Digamos que normalmente ni siquiera lo que es el tema de las relaciones íntimas, normalmente ni siquiera les interesa porque son gente bastante más metálica, más fría, ni siquiera tienen un disfrute porque no hay conexión emocional, normalmente las chicas, que luego también sí que es cierto, hay algunas que son unas bombas y que tienen muchísima líbido y necesitan de muchos hombres. Pero normalmente el perfil de mujer psicópata tiene poco interés en ese sentido y lo que hace es que utiliza los regalos como moneda de cambio a cambio de relaciones íntimas. Entonces lo que hace es que a lo mejor empieza a hablar con un chico aquí, un chico en el trabajo, un chico de su barrio, un chico de su universidad, un chico de su edificio, un chico que conoce en una discoteca. Entonces se va juntando con diferentes perfiles. Quiero dejar claro que la mujer psicópata normalmente es una mujer machista y se va juntando con diferentes perfiles que le puedan reportar bienestar social o bienestar personal a cambio de tener relaciones íntimas con ellos. Pues seguramente se busque un tío que es escalador para poder seguir con él a la montaña, luego se busque un tío que sea piloto para tenerlo a la par para irse de viaje gratis, luego seguramente se busque un tío que tenga moto para hacerse rutas en moto gratis, también tendrá un rollete que será camarero para que le ponga las copas gratis y también tendrá incluso de novio un dependiente de la ropa de marca que más le guste para que le saque sudaderas y ropa gratis. A cambio la psicópata de turno escogiendo hombres de un perfil de alta afabilidad que necesiten conectarse emocionalmente con ella para tener relaciones, que en realidad estén enamorados de ella, lo que hacen es hacerle los regalitos, llevarla para acá, traerla para allá y ella lo único que hace a cambio es poner el agujerín para satisfacer a esos pobres chavales 5 o 10 minutos que con eso ya les tienen medio contentos y enganchaditos y poder sacarles todo el dinero, todos los regalos y demás y manipularles de esa manera a través de los regalos. Por supuesto, todos estos ejemplos pueden ser también con psicópatas homosexuales, pueden ser de psicópata con un psicópata, dos chicos, dos chicas, chico-chica, chico-chico, chique-chique, todo puede ser de esta manera. Lo importante con lo que quiero que os quedéis es con la manipulación que hacen a través de los regalos, psicopkillers. No dejéis la lista de reproducción de perversos narcisistas de cómo se comportan que es una puñetera maravilla. Por favor, suscribiros al canal para que no os perdáis ningún vídeo que saque y activad la campanita porque son muy importantes los vídeos de psicopsychis. Gracias a los psicopatreons, psicopolaboradores, miembros del canal, los que me seguís en Twitch, muchas gracias a todos que sois muy grandes comunidades de psicopsychis. Se os quiere mucho, gracias por verme, gracias por escucharme y gracias por aguantarme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Eres mi muñeca Y voy a darte cuerda Me decías entre sábanas Eres mi muñeca